Saludos, aquí es Raydan. En esta ocasión les traigo un video diferente, no es un gameplay ni un let's play. En esta ocasión es un unboxing o algo así y un armado de una computadora. Es la primera vez que hago tanto un unboxing como un armado de computadora, mucho menos, sin ya no digamos en cámara, o sea, en general. Entonces vamos a ver qué tal me sale. Es un video largo, así es que aguantenme. Y comenzamos primero con piezas que venían aparte. Comienzo con el Steam Controller, que pues ya lo verán. Ya, listo. Venía con esta cosa que es para extender el rango del cable y su antenita para usar el control de manera inalámbrica. Obviamente yo no lo uso inalámbrico porque es gastadero de pilas, pero ahí está. Y pues aquí el Steam Controller. Lo he estado usando a lo largo del tiempo de entrega y la verdad está bastante cómodo, no me arrepiento. Muy buena compra. Y como funciona por cable también, pues lo prefiero. Ah, otra buena cosa. El cable es un Bill Cable como si fuera para cargar un celular. Entonces si se jode o se rompe o lo que sea, es muy fácil de reemplazarlo. Lo cual para mí es un gran plus. Como verán aquí también, aparte del Steam Controller, bonita caja también. Por cierto. También solicité para subirle un poco la calidad al video. No pudo comprar algo tan caro, pero compré un micrófono, un color negro. Y un filtro. Igual, esos ya están. Los he estado usando por lo menos para configurarlos y para probar que tal funcionan. Ya en el futuro verán el aumento en la calidad. Espero. Como verán, ahí está la marca. Ahorita está conectado, por eso está brillando. Pero está encendido. ¿Por qué está encendido? Ok, ya. Y bueno, ahí está el filtro. Como verán es muy simple, muy sencillo. Pero suena bastante bien. Hasta eso no me quejo. Pasamos a los siguientes. A los un poco más importantes, pero que siguen estando aparte. También compré otro monitor. Porque el que tengo ya está ocupado y va a pasar a otras monedas. Entonces, es un monitor Acer. 23.6 pulgadas. Es bastante sencillo de armar. En realidad nada más fue la base. Lo único que no me gusta es que el coso este, para sostener los cables, está muy abierto de aquí. Entonces constantemente se están saliendo. Pero yo imagino que ya instalado en un lugar, pues ya no tiene por qué moverse tanto. Enfoca cámara, gracias. Que enfoques, chinga. Bueno, no tiene ganas. Pues así esta cosa. Para teclado y mouse encontré un... ¿Bando? ¿Cómo se traduce eso en español? Bueno, un paquete. Que incluye teclado y mouse de Cooler Master. La verdad, espero que funcionen bien. Es la primera vez que compro teclado y mouse de Cooler Master. La verdad, pues ya los conecté. Funcionan. Y se iluminan y todo. Se siente cómodo. Vamos a ver qué tal funcionan a largo plazo. Yo espero que... Ya los verán funcionando. No tienen mayor chiste, es un teclado y mouse. Según esto tiene un tipo de teclado Cherry, pero creo que es un equivalente. Creo que no es como tal mecánico. Pero bueno, ya nos fijaremos en los detalles. Por cierto, es día de la Virgen de Guadalupe. Así es que el escándalo es inminente. Para gabinete ordené una novedad de este tamaño. Corsair. Está bastante grande. Al menos comparado con varios gabinetes que he tenido. El tamaño es considerable. Ahí está. Qué horror con los coches. Y aquí vamos a comenzar cómo armarla. Vamos con cuidado. Con cuidado, dije. La ventaja es que... Conozco a alguien para que reutilice las cajas. Y no nada más hagan basura lo tonto. Fue de verdad un tiempo bastante estresante. Ninguna compañía acostumbra ya a dar tiempos de entrega. Nada más te dicen. Te lo voy a entregar un día. Da el día. Y te voy a llegar al final del día. No sé si está mal traducido o si no lo supieron hacer bien. Pero al final del día puede ser desde... Al menos a mí me empezaron a llegar desde las... 12. 12 del día hasta la... Hasta las 2.4. Listo. Pequena interrupción. Ahora... Muy importante. Quítenle los plásticos. Fuera de que se ve bastante vulgar. Como si fuera sillón de esos con plástico cubierto. Es malo. Porque hace que guarde el calor. Y en este caso si es una computadora gaming. Guarda muchísimo calor. Así es que quítenle los plásticos. Eso es mi celular. Como estoy dando soporte al mismo tiempo. Pues no lo pague. Oye güey no. No es que tenga trabajo. Pero... Como verán pues se me dan las máquinas. Entonces es una forma en la que hago algo. A ver. Pongamos este por acá. En la venta. Basura. Trae su instructivito. Y su cablería interna. ¿No? Muy bonito todo. Trae también un... No sé si se alcanza a ver. Voy a quitar también la del otro lado. Me va a estorbar. Uy. Tan nueva caso. No hagas desmadre. Ahora sí. La acostamos. Ahí se ve. Sí hay suficiente luz. Qué bueno porque mi lamparita creo que se acaba de fundir. Está bastante organizadita diría yo. Suelta. Suelta. Es mío. Y aquí trae sus tornillitos. Para poder empezar a... A colocar las distintas partes. Trae cintillos también. No sé si se alcancen a ver. Trae cintillos también para amarrar los cables. Que no bailen por todos lados. Para la motherboard. Ordené una Gigabyte Z170. Tuve que cambiar como tres veces de motherboard. Porque se agotaba y se agotaba y se agotaba. Pues sí. Es desmadre. Esta es la motherboard. Antes de sacarla. Se quita afuera. Trae basurita extra. Vamos a aquí un momento. Colgante para puerta. Que no pide. Bueno. Igual y lo uso. No sé. El aluminio para las conexiones. El cable SLEE NVIDIA. Que no pienso usar. O no creo usar. Cuatro cables para conectar discos duros. Y el G-Connector. Me imagino para conectar más fácil las partes de los LEDs y todo eso. Un sticker. Un sticker. Sí, ahí se ve. Un sticker. Sí, ahí se ve. Y manuales. Y los drivers. Que bueno. Para esos efectos yo ya los bajé de internet. Para tener los últimos. Las últimas versiones. Así es que. Un poquito. Un poquito. Fuera. Vamos. Nos quedamos. Con lo que vamos a usar. Listo. Tenía un pegote todavía. Y tuve que cortar. La verdad. Se ve muy bonito. Yo espero que funcione. Porque una cosa es que se vea. Y la otra es que lo sea. Hasta donde entiendo. Esos puertos USB amarillos. Son para conectar micrófonos. Ya tengo entrada tipo C. Y USB 3.1. Vamos a ver que tal funciona. No se vea nada después. Ah, ya vi. Bueno. Se ve bastante bien. Vamos a ver que tal. Para los siguientes componentes. Pedí. Un. Core i7. Porque soy un pinche exagerado. Esto es el Core i7. Un i7-6700. Sexta generación. De aquí creo que no voy a usar nada. Más que el procesador. Trae una estampita. Si de aquí no voy a usar otra cosa. Por acá. Porque. Para esto. Para esto. Compré un. Hyper T4. Cooler Master. Un ventilador. Un ventilador. Un desepadador de calor. Yo la verdad. No. No estaba consciente. Hasta que. Llegó. Y dije. Dios mío. Esto es un monstruo. Digo. Vean mi mano. Quítanosle ya esto. Recuerden como dije. Quítenle todos los pegotes a todo. Bueno. Estos no. ¿Verdad? Pero. El pegote que tenía acá abajo. Sí. Porque si no. No se la van a acabar con el calor. Y eso. Puede llegar a. Bueno. Sí. Eso desmadra muy fácilmente. Los componentes. Entonces. Pues vamos a ver. Vamos a intentar. Yo creo que primero. Ah. Bueno. Hay que colocar. ¿Cómo se llama? Este tipo de ventiladores requieren una basecita especial. Este es un. ¿Qué? Un 1151. Un 1151. Por lo tanto. Un rato puse y ahorita no se queda. Ya. Por lo tanto. Por lo tanto. He perdido el manual. Que genial. A ver. Espérenme tantito. Acabo de. Ah. Bueno. Me preocupa un poco porque no encuentro el socket que buscaba. El 1151. Pero. Vamos a ver. Si es compatible. Espero yo que sí. Si no. Me voy a dar un tiro. Vamos a ver. Hay que ajustar esto. Ah. Ahí está. Siento. Ok. Ahora hay que ajustar esto. ¿Qué? Otra cosa. Ya se llenaron de pelusas. No puede ser. Ahí está. No los apretan mucho. Si así apretan los peluas demasiado porque si no pueden dañar la motherboard. Y sale carito. Los digo yo. Entonces. Colocan. No recuerdo como se llaman estas cosas. Estas son unos. Tomillitos. Que incluyen el tirador. Yo no sé por qué incluyen tanto nombre técnico con estas cosas. Oye. Ahí está. Ahora. Vamos a hacer esto de aquí. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Porque no queremos que se doble ningún pin. Eso afecta muchísimo. El procesador y el cómo funciona la computadora. Entonces háganlo con extremo cuidado. Por favor. Ahí está. Ya que quedó. Ya que quedó. Como decía un amigo de la universidad. Si no entra. Suave o al menos con poca fuerza. No lo forcen. No va ahí. O no va de esa forma. Aquí lo ponemos. Lo aseguramos. Y ya está. Antes vamos a. Si se ponen hacia arriba. Si se ponen hacia arriba. Si se ponen hacia abajo. No. No le veo el uso a quien lo disipe hacia la misma. No debo. Entonces mejor. Cierre. Ya que está eso. Se aseguran. En su lugar. Para que no vayan. Para que hagan ruido. Para que no se vayan. Para lo que quieran. Pero se aseguran. Bien. Dizipadores. Para que lo piense. Me sobró uno. Dizipadores compuestos. Que también son. Corsair. Esto como se abre. Así sale. No mal recuerdo. Sí. Trae liguitas. Una blanca y una roja. Por si eres de los que les gusta. O les interesa. Que su gabinete. O su computadora. Parezca. Pocho pimpeado. O que parezcas. Taxista. Luces y. Peluche. En los asientos. A mí eso. Por mi expresión. Ni me gusta. Ni me interesa. Ahí si alguien quiere. Hacerlo. Adelante. Por mí. No me gusta. Ni que traiga leds. Ni nada de eso. Como a veces dejo. Dejo cosas. Subiendo. En la noche. Pues de por sí. El ruido de. De una computadora. Me molesta un poco. Pues ahora imagínense. Si todo el cuarto. Brilla con luces. Bueno. No me gusta. Unos tornillos. Aquí hay. Aquí hay tornillos. Así es que. Vamos a usarlos. Aquí están. Estos son. Para los ventiladores. Precisamente. Vamos a usar varios. Así es que. Quitamos esto de aquí. Por ahora. Lo estorbo. Y. Vamos a acostar esto. Casi se cae. Y es desarmado. Vamos a ver. Si no mal recuerdo. Es la etiqueta. Bueno. Donde está la canaleta esta. En todos. Tiene que ir pegada hacia el gabinete. Excepto. Enfrente. En los de enfrente. La canaleta. Tiene que ir hacia el gabinete. Esto porque enfrente. Jala el aire frío. Todo lo demás. Se va a encargar de este. De retirarlo. Así es que. Pues ahí va esto. Yo creo que este si lo voy a. Atornillar parado. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó. Dale manita arriba. Compártelo con tus amigos. Y. Yo seguiré. Armando esta computadora. Porque. Si me voy a tardar un rato. Espero les guste. Y les sirva para referencia futura. Gracias. Gracias. Gracias.